El presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, a ver, vamos primero con lo de la seguridad. Hubo ocho candidatos a diputados y alcaldes que pidieron seguridad. Hasta el momento, el corte del día de anoche, eran trece candidatos. Ah, trece. Ya hay candidatas, van ya. Ya supe. Se iban cambiando en la medida que va evolucionando y en la medida que se dan ciertas situaciones. Trece hasta el momento, candidatos y candidatas, tanto a ayuntamientos como a diputaciones. ¿Quiénes son? No podemos dar nombres por cuestiones de seguridad y protocolo. A ver, tenemos nosotros mesas de seguridad donde informamos. Hay, para los datos, siete mujeres, seis hombres. Hay diez para alcaldía, trece a diputaciones. Tenemos la información, pero no la podemos hacer pública por cuestiones de seguridad. Es una recomendación que nos hacen las propias autoridades. Decirte que de inmediato, en cuanto nosotros recibimos las solicitudes de parte de los propios candidatos. Hay tres días, mira. Una, los propios candidatos o candidatas nos lo solicitan. Los presidentes de los partidos nos lo solicitan. O ha habido dos situaciones, que ahí sí, los nombres son evidentes, en donde dos personas que son candidatos y candidatas han solicitado a través de redes sociales o han manifestado que han recibido alguna amenaza. Nosotros inmediatamente informamos a la Secretaría de Seguridad Pública, a una mesa de seguridad de coordinación, tanto estatal, federal y municipal, en donde de los trece que han solicitado seguridad, a los trece se les ha proporcionado. Es decir, ahorita la prioridad es una atención inmediata, el de, digamos, evitar cualquier situación en el inter de que recibimos la solicitud y sucede algo, como el caso de Guanajuato, que fue un caso lamentable donde falleció una candidata habiendo solicitado la seguridad y hasta en tanto se le otorgaba, pues no se resolvió y fue ese accidente. En este caso, las trece personas tienen seguridad y en la medida que nos van solicitando, nosotros informamos a Seguridad Pública y toman ellos estudios y análisis de riesgo para determinar si la persona merita o no la seguridad personal. Desde el momento son trece y por razones obvias no le podría dar los nombres. ¿Y esos trece ya están aprobados? ¿O solicitaron? ¿O sí van a traer ya la seguridad? Solicitaron, se hizo el análisis y se les aprobó la seguridad. Ya están aprobados, trece. ¿Qué van a traer? ¿Cuántos guardias? Es que depende del análisis que hace la propia Secretaría de Seguridad. Por decirte, las personas que requieren en municipios chicos, por ejemplo, hay siete municipios en donde se concentran esas trece solicitudes y que han sido atendidas. Y depende del volumen, digamos, de la población que es que lo atiendan. Pero ya se les brindó seguridad personal, que eso es lo importante a todos. Ya están. ¿Qué adujeron ellos? ¿Qué dijeron? ¿Que hay situaciones de riesgo? ¿Fueron amenazas? ¿Qué dijeron? Pues dos que en redes sociales públicamente lo manifestaron, que recibieron amenazas en otras situaciones. ¿San Luis y cuál es el otro? Son variadas. Son San Luis. Y en San Luis son los dos casos esos públicos. El resto varía. Por ejemplo, hay algunos servidores públicos que van a los cargos de reelección y solicitan la misma seguridad que traían. Hay otros casos en donde dicen que por antecedentes y por temor, no señalan una amenaza directa, pero que por temor solicitan de manera cautelar la seguridad. Es muy variado las razones, pero esencialmente es porque recibieron una amenaza o en algunas situaciones de manera precautoria. ¿Se les pone guardias? ¿Qué se les pone? Personas de seguridad, guardias personales. ¿Cuántas? Es que eso lo determina la Secretaría de Seguridad. Nosotros simple y sencillamente recibimos la contestación de que ya le fue otorgada la seguridad personal. No tenemos el número de personal que se le otorga, pero sí la Secretaría de Seguridad ya se las otorgó, que es lo importante. Hoy empiezan los debates. ¿Dónde empieza Guaymas, creo? Guaymas es el primer debate. El día de hoy a las 7 de la noche serán transmitidos tanto en televisión como por redes sociales. En los debates, lo importante es que ya están confirmadas las cuatro candidaturas que hay en el municipio de Guaymas y los moderadores, que lo importante es Garbolinas y Danaer Rivas, nos van a acompañar ahí. Es el primer ejercicio. Ahí tenemos la información de los temas. Es muy importante la discusión de estos temas y sobre todo que la ciudadanía esté atenta. Es nuestro primer ejercicio aquí en este proceso electoral. Habrá que irlo ajustando en la medida que pase. Hasta el día 12, que sería el último en Hermosillo, en donde esperamos nosotros ahí que sea una contienda y un debate propositivo para la ciudadanía, viendo lo positivo, como lo decías ahorita, para que puedan tener la gente, la ciudadanía, información para que puedan salir a votar de manera informada. Hoy Guaymas, mañana... No, Navajoa. Después sigue... Si me permiten, ahí lo tenía en la información. A ver, si podemos poner, por favor, ampliar la pantalla. Guaymas, hoy 5 de mayo. O son con 4 bloques. Y también está luego Navajoa. Es Guaymas, 6 de mayo. Navajoa, 7. Salud, Río Colorado, 8. Nogales, 9. El Día de las Madres se respeta. El Día KGM, 11. Ah, muy bien. Y el Día Domingo, 12, Hermosillo. Hermosillo. Esos son los temas. Y ahí están los bloques de los temas que se van a discutir. Es importante aclararles ahí. Los temas fueron sorteados en presencia de partidos políticos en una transmisión de una sesión pública de la comisión. Ahí está la información. en donde nos han señalado que por qué un tema sí, un tema no en determinado municipio. Simple y sencillamente había 6 temas a elegir, de los cuales 4 salen seleccionados. Simple y sencillamente fue suerte. Fue un sorteo. Fue un sorteo, pero no está medio ambiente en Hermosillo, no está drogas. Son temas, por ejemplo, el tema que quedó fuera, que es el que se cuestiona aquí, seguridad, por ejemplo. Pero hay en Hermosillo, no salió, pero en KGM sí, en otros municipios. Sí, pero no solo es seguridad en Hermosillo, reitero, es medio ambiente, es drogas, es decir, todos esos temas de seguridad. Y no está en la capital. Son 6 temas generales que fueron propuestos y aprobados tanto por consejeros como por partidos políticos. No, me queda claro que fue una tonta, pero ¿por qué no por interés de los temas que hay ahí? El museo como uno tiene documentado, o sea, los temas de derechos humanos, por ejemplo. Sí. A ver, es que se pueden abordar. Es un tema de veras que urge en la ciudad. Sí, por ejemplo, está en Nogales, está en otro, en Guaymas, en otros municipios. No, puede estar en Chihuahua, donde quiera. A ver, pero lo que le digo, a ver, si me da a escoger, si la gente dice, ¿qué preocupa más, los derechos humanos o el medio ambiente, o las drogadicciones? Digo, pero ustedes lo hicieron así, digo, está bien, pues, pero los temas... Es un sorteo, lo tenemos que sortear, ¿por qué razón? Porque si nosotros decidimos que un tema en X municipio, automáticamente los partidos nos reclaman a nosotros que estamos siendo tendencias a favor o en contra de un candidato o candidata. Entonces, la única forma que hay, y que está aprobada por un procedimiento que fue aprobado en Consejo General y por los propios partidos políticos también que lo validan, es el sorteo de esos temas. A ver, sorteamos no nada más los temas, sorteamos cómo llegan los candidatos, dónde se ponen sus posiciones, quién empieza, quién cierre, por cuestiones de equidad, para evitar cualquier suspicación. Me queda claro también que los partidos no les compienen muchos temas. Me queda... conozco perfectamente cómo se funciona eso, pero me refiero que digo, ojalá para los siguientes, pues ya ahorita ya es tarde, pero por los temas no veo que no... No están todos los que deberían de estar los temas, creo yo, ¿no? Pero son los partidos y son las instituciones, me queda clarísimo. El formato, ¿cómo es para que la gente irle adelante? El formato son cuatro bloques en esos cuatro temas de cada uno de los municipios, pero la dinámica va a ser que se inicia primeramente con una presentación. Varían los tiempos, por ejemplo, en el municipio de Nogales son cinco candidatos, en el resto son cuatro candidatos, entonces hay un poco más de tiempo en donde hay cuatro candidatos. Inician cada bloque con una presentación. Después habrá preguntas del público que están previamente grabadas, que fueron seleccionadas en más del día de ayer. Se hizo la selección en un sorteo con presencia de los partidos políticos de las preguntas que se les van a hacer a los candidatos que están en un sobre cerrado que el día de mañana, el día de hoy, perdón, para el evento de Guaymas, va a ser abierto en presencia de ellos para que se hagan las preguntas ciudadanas. Y habrá un tema de retroalimentación. Tendrán tres minutos para retroalimentar y lo podrán segmentar conforme lo necesitan. Es decir, podrán utilizar 10, 15, 30 segundos y después hacer la réplica a otro candidato o candidata y así estar hasta que se agoten esos tres minutos. Y al final de ese bloque se da un tiempo para el cierre y conclusión de cada candidato o candidata. Y así van a ser los cuatro bloques hasta que al final haya una clausura definitiva del evento en todos los debates. ¿Cuánto duran los dos? Estamos ajustando aproximadamente dos horas, poquito menos de dos horas en cuanto a los temas. Es más o menos el tiempo estimado entre una hora cuarenta y cinco y dos horas por ahí. ¿Por qué todo hace una semana? Por cuestiones presupuestales y de logística no tenemos las condiciones como para ir a organizar un debate a cada uno de los seis municipios. A ver, la ley nos señala que deberemos hacer debates en los seis municipios más grandes de la entidad. No tenemos ni el tiempo ni las condiciones económicas. Es decir, trasladar a todo el personal, organizar un debate en San Luis Río Colorado, trasladarnos a Navojoa, etcétera, no nos da por los tiempos. ¿Y todos cuándo hacen en Hermosillo? Sí, los concentramos los seis en Hermosillo. Se hacen en una semana y aquí vienen las candidatas y candidatos. Aquí nosotros organizamos el debate, lo transmitimos por cuestiones presupuestales. ¿Y dónde se van a transmitir? ¿Quién nos va a transmitir? Está en Televisa, Sonora tiene la transmisión, pero además se pone a disposición de la ciudadanía y a través de las televisoras y radiodifusoras la señal para que lo puedan replicar. Y ahí se registran simple y sencillamente y se les da la conexión para que puedan llevar a cabo. ¿El medio que quiera transmitir? Es gratuito. La transmisión está abierta y nosotros a través de las páginas del Instituto, www.iesonora.org.mx, también haremos la transmisión ahí. Perfecto. ¿Cuánto está costando la realización de los debates? Más de aproximadamente 2.2, 2.3 millones de pesos. Está variando ahorita por gastos adicionales. Son los seis debates que tenemos organizados, incluyendo transmisión, producción y todo lo demás. Logística, hay que traer a candidatos y candidatas, hay que organizar el evento de manera previa. Es decir, los moderadores, tenemos 12 moderadores excelentes, ahí están en la pantalla. ¿Puedes poner la pantalla en los moderadores? Ahí tenemos esa información y todo eso es el costo estimado. Para Guaymas, Anaer Rivas, Sarmenta y Edgar Molina, Navojoa, Reina Trejo, Fano Campoy, para San Luis Río Colorado, Karen Silva, Marco Morales, Nogales, Astrid Arellano, Mara Cuña, Cajeme, Priscila Cárdenas, Eduardo López, Hermosillo, Lourdes Lugo y Juan Carlos Zúñiga. Por supuesto que sí, son excelentes todos ellos y van a ser un gran papel. Bien, esperamos que sí sea y invitamos a la ciudadanía que esté atento. El día de hoy empezamos con Guaymas hasta que uno cada día, con excepción del día 10, el día 12 concluimos con la ciudad de Hermosillo. ¿A qué hora son? A las 7 de la tarde. Empezamos con los debates, la transmisión. Desde las 7 hasta aproximadamente las 9 de la noche. De 7 a 9. ¿En las redes también del instituto? En las redes del instituto y estará libre la transmisión para que la puedan transmitir cualquier persona. Bien, hay que verlos, por supuesto que sí, sobre todo a ver si le reiteramos. Hoy Guaymas, mañana, si podemos poner otra vez, por favor. Navojoa. Mañana el martes de Navojoa. San Luis, Río Colorado. San Luis, Nogales. Ahí está otra vez. Luego, el 9 de mayo en Nogales, es decir, viernes. 11 de mayo, Cajeme. Y Hermosillo, el 12 de mayo a las 7 de la tarde. Ahí está. ¿Dónde pueden la gente más información? Elía, ¿cuáles son las redes? Es el www.iesonora.org.mx. Esa es la página de internet y también en Twitter tenemos IESonora. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Gusto Salvador. Hay que, por supuesto, ver los debates, infórmense, porque luego nos quejamos. No, pero ¿cómo no? A ver, el instituto está haciendo un importante esfuerzo. ¿Vale la pena la inversión? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque eso es invertir en democracia para visibilizar los temas, para que la gente tenga más elementos para tomar decisiones en el voto. Vea los debates de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Se lo recomendamos mucho. Por supuesto que sí.